Vamos a dar lectura al documento que hemos elaborado en la comisión y lo va a leer Andrea Medina, que es una de las docentes de la Cátedra. Todos y todas, queridos padres, madres, hijos, hijas, familiares, esposos, amigos, amigas, compañeros y compañeras. El pasado 24 de marzo se cumplieron 42 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar eclesiástica empresaria. Como todos los años, queremos y debemos homenajear a nuestros compañeros detenidos y desaparecidos, quienes dieron su vida por derribar injusticias y construir una nación emancipada y con igualdad social. En este vigésimo primer acto de la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, explicitamos nuevamente y reivindicamos que todos los integrantes de la comunidad educativa de esta facultad que fueron víctimas del terrorismo de Estado, en conjunto con el resto de los 30.000, no fueron perseguidos, reprimidos, muertos y desaparecidos sin causa. Lo fueron porque estaban comprometidos con una causa noble. Nuestros compañeros luchaban por transformar la sociedad en pos de reformas de fondo y también para desplegar una revolución que sustituyera el dominio del poder económico concentrado por la oligarquía diversificada local y articulado con la presencia e injerencia de los centros de poder imperial. Los caracterizaba el cuestionamiento al orden establecido, el desprendimiento, el compromiso, la rebeldía, la solidaridad, el compañerismo, el altruismo, la defensa de lo social, de lo que es de todos, por encima de lo individual, de lo personal. Fueron ideales y militancias contra los cuales la dictadura terrorista de Estado acometió utilizando los métodos más siniestros e incompatibles con la condición humana. Son esos ideales los que hoy nos comprometemos a sostener con la mayor firmeza posible frente a una coyuntura nacional y regional adverso en la que se despliegan procesos de restauración conservadora. Las atrocidades cometidas por la dictadura sirvieron de vehículo para instaurar un proyecto económico, político y cultural que destruyó la industria nacional, expandió la desigualdad y multiplicó la miséptida. Esa dictadura concibió y ejecutó un genocidio contra quienes bregaban por una sociedad más libre, justa y soberana. Pero como dijo Rodolfo Walsh en su carta abierta a la Junta Militar, hace ya más de 40 años, denunciando a las políticas neoliberales, aquellas que enviosan al mercado y promueven la transferencia completa de la economía a la esfera privada. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes me preguntan. En la política económica de este gobierno deben buscarse no sólo la explicación de esos crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Es nuestra convicción y nuestro deber sostener la tarea de seguir construyendo y preservando la memoria. Para esta comisión, la difusión de las ideas de la defensa de los derechos humanos entre los jóvenes es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros compañeros muertos, asesinados y desaparecidos de la facultad. Por eso, como fruto de la militancia y el trabajo de estos 21 años, se han creado la cátedra y luego la materia de poder económico y derechos humanos, que cuenta con tres cursos y avanza en el objetivo de brindar una enseñanza de los contenidos sobre derechos humanos. Se editó el libro de la rotonda de la memoria, se inauguró el mural Falta en Ellos, para que la memoria esté presente siempre en nuestros edificios. Y hemos logrado que las placas con los nombres y las fotos de nuestros 73 compañeros marquen desde las paredes de la facultad la presencia de aquellos que luchan en este mismo espacio por un mundo mejor. Este es el año del centenario de la reforma universitaria. Aquella lucha universitaria se inscribe en una tradición de rebelión contra el conservadurismo, la injusticia y la autocracia. En el manifiesto eliminar del 21 de junio de 1918 se decía las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres. La renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es peor, el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictaron. Las universidades han llegado a ser el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senida. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. Va a ser después, en 1949, cuando el peronismo va a implementar la gratuidad de la educación universitaria, un hecho fundamental en la conformación de un sistema universitario amplio y democrático, tema que no había sido abordado por la reforma de 1918. Hoy, como espacio por la memoria, la verdad y la justicia, y en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y de la URBA, reclamamos enérgicamente respecto de la escasa y fragmentaria presencia de la actividad de investigación, enseñanza y compromiso de la universidad en los temas de genocidio, terrorismo de Estado y derechos humanos. Así es como la resolución del Consejo Superior de la URBA, aprobada en el año 2009, que dispuso la enseñanza obligatoria de derechos humanos para todos los estudiantes de la URBA, que ya cuenta con nueve años de sanción, aún no se encuentra implementada. En tal sentido, sostenemos que esa demora, que ya constituye una omisión grave, que expone la debilidad de la vida de la URBA en tanto formadora de ciudadanía, y no sólo de prácticas profesionales. Es imperiosa y no admite excusas formales o burocráticas la implementación de la obligatoriedad de la materia de derechos humanos en la Facultad de Ciencias Económicas. Todos los estudiantes deben acceder a la información, discutir y conocer el genocidio cometido hace cuatro décadas en nuestro país, así como a los estatutos de las declaraciones, pactos y convenciones internacionales violados. Y estudiar e investigar respecto de las causas y responsabilidades específicas en el mismo que se vinculan con las disciplinas de las ciencias económicas. Exigimos ante las autoridades de esta facultad que se dé carácter obligatorio a la materia, poder económico y derechos humanos. La desaparición forzada de personas y la masacre de miles de compañeros y compañeras abrieron paso a la aplicación de las políticas de ajuste y reconversión estructural recomendadas y requeridas por Estados Unidos. Los organismos internacionales de crédito y el capital financiero transnacional orientadas a contraer niveles insostenibles de deuda externa y a entregar la soberanía nacional. Son esas políticas las que actualmente vuelven a repetirse. Los aumentos de tarifas que expulian a la mayoría de la población, los despidos y pérdidas de salario real que castigan a los trabajadores, los cambios tributarios regresivos, las modificaciones regresivas en el régimen previsional son muestras de un proyecto de masiva transferencia de ingresos de los sectores populares al capital concentrado. La apertura importadora, la eliminación de la obligación de liquidar exportaciones, el libre albedrío para la fuga de capitales, la descontrolada e inútil contracción de deuda externa, son los pilares sobre los que se edifica la entrega de la soberanía nacional y se atenta contra la calidad de vida popular. Los avances hacia un vergonzoso acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que incluso entusiasta el gobierno de Macri, tiene rasgos mucho más graves que el recordado tratado Roca-Rusimán, que bien ha condenado la historia argentina y condena a la muerte a la integración económica de América Latina. Pero la lucha por la memoria, verdad y justicia ya es parte del inconsciente colectivo presente en la sociedad, en todos los aspectos. Lo vivimos cuando quisieron reducir las penas a los genocidas. Lo vivimos cuando el gobierno y la gendarmería ocultaron y demoraron las noticias acerca del paradero de Santiago Maldonado, víctima de un hecho de desaparición forzada de personas en el marco de una operación represiva del Estado. También lo vivimos en el permanente clamor por la libertad de Milagro Sala y las demás integrantes del movimiento Tupac Amaru, prisioneras del régimen de Gerardo Morales. La desaparición de Santiago, el asesinato de Rafael Nahuel y el tratamiento del caso Chocobar nos recuerda la peor época de la historia reciente de nuestro país. Las fuerzas de seguridad dirigidas por Patricia Burrich quieren volver a instalar un sentido común que avale el uso desmedido de los métodos represivos y la estigmatización de cierto tipo de enemigos a combatir, llamarse hippies, villeros o militantes populares. Nos tenemos que probar lo que hacen, no tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad, dictaminó Burrich tras el asesinato de Rafael, dándole luz verde al accionar impune y no sujeto a ley de esas fuerzas que están a su cargo. La política represiva del actual gobierno neoliberal incluye también la represión de luchas de trabajadores como en Péxico y en el Hospital Posadas y de movilizaciones populares como en la inmensa movilización contra la reforma previsional o la marcha del Día de la Mujer del año 2017. La restricción de la vida democrática también avanza en el plano institucional con la ostensible presión sobre un poder judicial cuya trama corporativa y conservadora la facilita, siendo expresión de esto la utilización antijurídica de la prisión preventiva en el caso de políticos y dirigentes opositores y la parcialidad y lidiandad para tratar causas judiciales que involucran al poder económico y a funcionarios del gobierno actual, adictos a los blanqueos fiscales y amantes de las sociedades offshore. Otro hecho de gravedad es la intervención arbitraria del Partido Justicialista con un fallo judicial sin fundamentación legal, cuyo único objetivo es desarticular al principal partido de la oposición para las elecciones presidenciales del año que viene, como así también la intervención del gremio de los canillistas y de otros sindicatos y la quita de la personería gremial a los metrodelegados. Se habilita así una creciente persecución a dirigentes, militantes opositores, tanto peronistas como de izquierda, sin sentencia firme e incluso de manifestantes por ejercer el derecho de protestar y expresarse con su presencia en las calles. La manifestación conservadora que vemos acá se despliega en forma destructiva de toda una ola de experiencias latinoamericanas que confrontan con el capital financiero y o la hegemonía norteamericana en América Latina. Lo vemos en Ecuador con la acusación a Jorge Glass, vicepresidente de ese país, lo vemos con la actividad conspirativa contra el gobierno bolivariano en Venezuela y se expresa en Brasil con la torcida e injustificada condena de Lula, que constituye un hecho proscriptivo de la mayor referencia política de Sudamérica que sacó a 40 millones de personas de la pobreza y que lidera las voluntades para las elecciones de octubre en ese país de 200 millones de habitantes. Lo más grave del golpe institucional que vive Brasil por la destitución de Vilma y la proscripción de Lula es que a las presiones del establishment político sobre un poder judicial oligárquico se suma la explícita amenaza de intervención de las fuerzas armadas. Esta verdadera revancha contra la ola que revitalizó la vocación de construir una patria grande de América Latina, autónoma de los centros de poder mundial y liberada del panamericanismo con el que Estados Unidos somete a nuestros países, siendo una representación patética del mismo la reciente reunión en Lima, tiene ahora su peor manifestación en la suspensión de la participación en el UNASUR que decidió un conjunto de gobiernos latinoamericanos como ofrenda al imperio. Entre ellos, el de la Alianza Cambiemos en Argentina. Gobiernos conservadores, fuerzas de seguridad, en conjunto con los poderes judiciales, se están encargando de volver a instalar el miedo y el disciplinamiento a las sociedades que se propongan objetar las políticas de derecha que recuperaron hegemonía en Latinoamérica. Entre así, se suman las fuerzas armadas y en todas partes, el poder concentrado de los medios, sin regulación de legislaciones que lo impidan, establecen una censura privada a las expresiones políticas del movimiento popular que constituye decisivamente al restablecimiento de esa hegemonía. Como parte de la estrategia, en Argentina el gobierno construye permanentemente acciones que intentan una clara línea negacionista, con la meta de desplazar del centro del debate y ocupación ciudadana los crímenes de lesa humanidad y la metodología represiva y las responsabilidades empresarias de la dictadura terrorista del Estado que gobernó entre 1976 y 1983. El hecho más grave y explícito fue el intento de aplicación del 2x1 a las condenas por crímenes de lesa humanidad. Pero también esa intención se manifestó en las declaraciones de funcionarios que quieren revisar el número de 30.000. En el desmonte de áreas de derechos humanos que han realizado invalorables aportes a la memoria, como la del Banco Central. En las repudiables y condenables reuniones que la Secretaría de Derechos Humanos ha tenido con organizaciones que pretenden reivindicar genocidas o, y el supuesto derecho, a construir una memoria sobre ellos, que se aleja de su carácter de criminales de lesa humanidad. Por esto, sectores del Poder Judicial han leído esas políticas como una señal para la demora de juicios, el abrandamiento de condenas y el otorgamiento de prisiones domiciliarias a genocidas. El movimiento de derechos humanos del cual nos consideramos parte ha resistido y revertido muchos de esos intentos. Frente al avance de una derecha envalentonada e impune, con crecientes signos autoritarios, hoy, más que nunca, es fundamental que levantemos las banderas de los 73 compañeros y compañeras desaparecidos de esta Casa de Estudios para defender una democracia que permita la libertad de expresión en su más amplio sentido, que mantenga los derechos obtenidos a lo largo de la historia, que trabaje en pos de la conquista de nuevos derechos, como el de la legalización sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en defensa de la libertad, la igualdad y la emancipación humana, y que mantenga viva la memoria de los que lucharon por una nación independiente, soberana y con justicia social. No permitiremos que se ponga en cuestionamiento la memoria de nuestros compañeros y compañeras, instalando la mentira de que fue una guerra, porque no fue una guerra, sino terrorismo de Estado y genocidio. El pueblo argentino no olvida, no se reconcilia, sigue y seguirá reclamando memoria, verdad y justicia. Por eso hoy, más que nunca, queremos gritar, nunca más. Comisión por la reconstrucción de la memoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Gracias. ¡Aplausos!